Hola hola con todas mis chicas bellas cuponeras muy buenos días bienvenidas una vez más a mi canal cupones gratis espero que se encuentren súper bien el día de hoy bueno mis chicas bellas hoy les quiero compartir algunas buenas ofertas para la tienda de target espero pues que ustedes la puedan aprovechar hay buenísimos reembolsos también en la aplicación de ibota así que bueno pónganse cómodas y vamos a comenzar la oferta de los productos serafil quedan muy bien esta semana estos están en el especial compras la cantidad de 20 y te van a dar una gift card de 5 dólares bueno en este caso vamos a comprar la cantidad de 4 por unidad estas están en la cantidad de 5 dólares y 69 centavos por las 4 se nos hace un total a pagar de 22 dólares y 76 centavos para estos productos mis chicas vamos a estar utilizando 4 cupones de 3 dólares que estuvieron disponibles para imprimir en coupons.com estos cupones ya no están disponibles si es que pues ustedes los pudieron imprimir de todas maneras chequen por si acaso todavía los puedan tener son solamente cupones impresos vamos a utilizar 4 vamos a descontar esta cantidad de cupones y vamos a pagar un total de 10 dólares con 76 centavos haciendo nuestro costo final 5 dólares y 76 centavos por las 4 pero la aplicación de ibota mis chicas tiene un reembolso de un dólar para cada una de ellas límite de 5 veces así que bueno vamos a subir nuestro recibo y reclamaremos nuestro reembolso por 4 veces haciendo el total por los 4 paquetitos un dólar y 76 centavos o 44 centavos por cada una de ellas que se me hace un excelente precio otro producto mis chicas que queda muy bien esta semana es de los productos estos de las galletitas chip en hoy estas están compras 3 y la cuarta va a ser totalmente gratis vamos a comprar la cantidad de 4 por 4 vamos a pagar 8 dólares y 7 centavos vamos a estar mis chicas utilizando lo que va a ser el car wheel que tenemos un 15 por ciento de descuento por parte de target el que nos va a quitar un dólar y 21 centavos haciendo el total por las 4 6 dólares y 86 centavos para estos productos mis chicas llegó cupón de un dólar de perdón de 75 centavos en la compra de dos en los periódicos de esta semana así que vamos a estar utilizando dos de sus cupones los que nos van a quitar la cantidad de un dólar y 50 centavos haciendo el final por estas cuatro galletas 5 dólares y 36 centavos pero pero la aplicación de check out fit y one tiene un reembolso mis chicas de un dólar para cada una de estas galletitas límite de cinco veces así que como aquí estamos comprando la cantidad de cuatro vamos a estar subiendo nuestro recibo y nos van a devolver lo que va a ser cuatro dólares de parte de la aplicación de check out fit y one haciendo el costo final un dólar y 36 centavos por las cuatro o 34 centavos por cada una que se me hace un excelente excelente precio para estos productos pero si ustedes la aplicación de check out fit y one les da problemas cuando utilizan cupones omitan la parte de los cupones de 75 centavos van a pagar seis dólares 86 centavos van a subir su reembolso con la aplicación de check out fit y one al final las galletas les quedarán por dos dólares 86 centavos las cuatro o 71 centavos cada una este sería el caso si es que ustedes la aplicación de check out fit y one les da problemas para utilizarla cuando usan cupones si todavía no se han descargado la aplicación aquí abajo en la cajita de información están todos los links para que ustedes vayan hagan clic y se descarguen esta buenísima aplicación otro buen especial mis chicas es en estos de los platitos de la marca de healthy estos mis chicas están en mi tienda por la cantidad de un dólar y 89 centavos vamos a estar comprando la cantidad de dos por dos vamos a pagar tres dólares y 78 centavos vamos a estar utilizando mis chicas un cupón de un dólar en la compra de dos este cupón salió en los libritos retail minot 519 adicionalmente mis chicas vamos a estar utilizando el 30 por ciento de descuento que tenemos disponible en el car wheel de la tienda de target el que nos quitará la cantidad de un dólar y 13 centavos al final pagaremos un dólar y 65 centavos por los dos u 82 centavos por cada uno que es un excelente precio para platos desechables el especial en estos productos de la marca sumer y ver estos están por la cantidad de un dólar y 99 centavos vamos a comprar uno vamos a estar utilizando un cupón de un dólar y 25 centavos que salió en los periódicos del smart source 519 adicionalmente mis chicas vamos a estar utilizando lo que va a ser el 25 por ciento de descuento de el car wheel de parte de target el que nos va a quitar la cantidad de 49 centavos haciendo este producto tan sólo por 25 centavos que se me hace un buen precio para estos productos bueno mis chicas bellas vamos al especial más bueno y deseado por todas nosotras los detergentes a buen precio esta semana la tienda de target tiene un especial que cuando compramos la cantidad de tres productos sean tie bounce down y etcétera nos van a regresar una tarjeta de 10 dólares en este caso mis chicas vamos a estar comprando lo que van a ser estos productos de la marca de tie vamos a comprar un producto de estos tie pots que están emitiendo por la cantidad de 11 dólares y 99 centavos vamos a estar comprando también lo que va a ser un bounty natural blend de color blanco que ustedes ven aquí tiene que ser precisamente este estos están por la cantidad de 9 dólares y 99 centavos y vamos a estar comprando también estas toallitas de la secadora que también están por 9 dólares y 99 centavos por estos tres productos antes de cupones se nos hace un total a pagar de 31 dólares y 97 centavos vamos a estar utilizando solamente cupones impresos si ustedes tienen cupones del periódico lo pueden utilizar pero en mi caso les voy a explicar cómo utilizarlo con cupones impresos vamos a usar un cupón que está disponible para imprimir en la página de png.com para lo que son las toallitas de la secadora de un dólar vamos a estar utilizando lo que va a ser un cupón de un dólar para lo que va a ser los productos downy fabric conditioner estos también salieron en lo que va a ser o fueron mejor dicho en los periódicos del retail minot 6 9 y vamos a estar utilizando lo que va a ser un cupón de dos dólares en un producto tie este cupón está también disponible para imprimir en la página de png everyday.com adicionalmente vamos a estar utilizando el 10% que nos ofrece el car wheel para lo que va a ser el producto downy natural blend que nos quitará la cantidad de 99 centavos por este producto al final después de todos estos tres cupones y el car wheel vamos a pagar la cantidad de 26 dólares y 98 centavos pero nos van a regresar una gift card de 10 dólares haciendo nuestra compra por 16 dólares o 98 centavos con 98 centavos por los tres o 5 dólares y 66 centavos por cada uno que es un excelente precio quiero recalcar mis chicas que muchas personas ya están recibiendo los cupones del tie que van a ser una locura porque van a venir cupones de 3 dólares si ustedes ya pueden recibirlos pues pueden utilizarlos para este especial un producto totalmente gratis esta semana mis chicas es en este queso que ustedes ven aquí este queso mis chicas en mi tienda está por la cantidad de un dólar y 49 centavos pero la aplicación de y vota nos está regresando un dólar y 49 centavos por este producto haciéndolo totalmente gratis otro producto totalmente gratis mis chicas en esta comida de los bebés esta comidita está por la cantidad de 3 dólares y 99 centavos y la aplicación de y vota nos está regresando la cantidad de 3 dólares y 99 centavos haciendo estos productos totalmente gratis ustedes todavía no se han descargado la aplicación de y vota aquí abajo en la cajita de información están mis links de referencia para que ustedes puedan acceder a estas aplicaciones otro producto también mis chicas que queda muy buen precio es en estos productos para el rostro para hombres que es un body wash un face wash perdón estos están en mi tienda por la cantidad de 6 dólares y 99 centavos y cuando gastamos la cantidad de 20 dólares nos van a regresar una gift card de 5 dólares por los tres pagaremos la cantidad de 20 dólares y 97 centavos para estos productos mis chicas tenemos disponible un car wheel del 20 por ciento de descuento lo vamos a utilizar este car wheel mis chicas nos va a quitar la cantidad de 3 dólares y 19 centavos al final pagaremos 17 dólares y 78 centavos por estos productos pero de parte de la tienda de target vamos a estar recibiendo una tarjeta de regalo de 5 dólares haciendo el costo final por los 3 12 dólares y 78 centavos pero la aplicación de y vota mis chicas está regresando 4 dólares por cada uno de estos productos así que vamos a subir nuestro reembolso con la aplicación de y vota nos regresarán la cantidad de 12 dólares porque estamos comprando 3 haciendo nuestro costo final mis chicas por 78 centavos por los 3 o 26 centavos por cada uno de ellos así que es una excelente oferta para aprovechar ya que su precio regular es casi de 7 dólares bueno mis chicas hoy les quiero compartir también un especial en pañales no suelo hacer mucho estos especiales pero ya que me lo han pedido aquí les voy a dejar una buena opción esta semana en target están que cuando compramos la cantidad de dos productos de estos de la marca de pampers vamos a estar recibiendo una gift card de 10 dólares bueno en este caso mis chicas vamos a estar comprando una caja de pampers de estos pure protection estos están por la cantidad de 24 dólares y 99 centavos y estos otros pampers están por la cantidad de 24 dólares y 99 centavos por los dos vamos a pagar la cantidad de 49 dólares y 98 centavos pero en la aplicación de el car wheel tenemos dos cupones de tres dólares para cada uno de estos productos los cuales vamos a aplicar en esta compra después de estos cupones mis chicas vamos a pagar la cantidad de 43 dólares y 98 centavos pero nos van a regresar una gift card de 10 dólares haciendo el costo final por los dos 39 dólares y 98 centavos por parte de la tienda de target pero la aplicación de ibota mis chicas tiene unos buenísimos reembolsos para estos pañales tiene para los pampers creaser de cuatro dólares en uno y también tiene un reembolso de tres dólares en un pampers pure protection estos mis chicas son límites de son límite de cinco veces pero como estamos llevando la cantidad de uno y uno pues nos regresarán uno y uno después de estos reembolsos mis chicas estos productos nos van a quedar por 32 dólares y 98 centavos los dos o 16 dólares y 49 centavos por cada uno al parecer yo mis chicas no cuponeo mucho pañales es más yo nunca he cuponeado pañales les he compartido una que otra oferta pero si ustedes están necesitando pues estos productos aquí les dejo una buena opción es preferible pagar casi la mitad a tenerlos que pagar en precio regular y bueno mis chicas bellas eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado muchísimo no se olviden de regalarme sus deditos arriba si fue así suscribirse a mi canal si no lo han hecho y cuando ya se estén suscribiendo activen la campanita para que youtube les avise cada vez que hay nuevo contenido así que bueno mis chicas bellas no se olviden que aquí abajo en la cajita de información están todos los links de referencia a las aplicaciones de ibota si bienestar check out 51 shopkins y evates así que bueno eso es cierto por el vídeo de hoy y conmigo será hasta la próxima besitos bye